Survivor México, polémico ex cocinero de Masterchef México, se une a la nueva temporada del show. La tercera temporada de Survivor México está por arrancar con nuevos contendientes y retos de mayor nivel. Sin embargo, pese a que pronto se exhibirá el estreno, la lista completa de concursantes que se unen a la emisión de TV Azteca aún no se revela, pues esta al parecer se extenderá de manera paulatina en los próximos días. Ya en jornadas anteriores se confirmó que famosos como el atleta Josep Farah, la modelo Tefi Valenzuela, el reportero Gabriel Cuevas y el periodista Javier Seriani son parte de los miembros que se integran a las tribus del certamen en la siguiente transmisión. No obstante, ahora y a pocos días de comenzar, nueva información se comentó y el nombre de otro participante por fin se reveló. Esta mañana en el programa Venga la Alegría, el equipo del matinal presentó un enlace en directo con Carlos Guerrero, conductor de Survivor México, que ya está en República Dominicana, y agregó más detalles de la esperada liberación del concurso, así como del polémico elemento que se añade a la contienda después de su intervención en Masterchef México. Dicho presentador resaltó en el espacio que la exitosa campaña del show contempla la ejecución de contendientes que elaboran en diferentes sectores, tales como los ya mencionados, pero además subrayó que Rogelio Torres estará en la batalla. También tendremos muchos sobrevivientes que son como la gente que está en casa, y uno de ellos se los voy a revelar de una vez. Viene un enfermero a Survivor y además es chef, es Rogelio Torres. Detalló el conductor. Después de externar el nombre, el conductor de Survivor recalcó que el experto en cocina sería un excelente integrante de los grupos del reality debido a su talento en la preparación de alimentos, así como sus amplios conocimientos en temas de salud. Sin embargo, cabe señalar que pese a dichas habilidades, Rogelio Torres no fue de los favoritos del público en Masterchef México por temas que en aquel momento involucraron su mala actitud, su actuación y los conflictos en los que estuvo envuelto. Gracias por ver el video.